Tengo que hacer un vídeo de un minuto y poco más, pero no sabíamos de qué hacerlo. Y la idea inicial era brutal, íbamos a hacer un corto de suspense. Pero no nos convenció del todo. Así que, ¿por qué no un documental de perros? Aquí estamos con uno de los animales más fieles del hombre, que nos han estado acompañando desde hace cinco años. Patitas. Hubo algunos fallos técnicos que nos lo impidió. También teníamos pensado hacer un videoclip, pero ya sabes lo que son las relaciones. ¿Y va a estar Jorge en clase? Sí, tío. Tú, no me jodas, ¿eh? Ya. Que yo con eso no puedo, ¿eh? Quita esta mierda, que yo no hago esto. No, ¿eh? Que no, que no, ¿eh? Bueno, vale. Teníamos muchas ideas. Sí, o sea, también vamos a hacer un tutorial. Pero al final no salió. Sí, o sea, también vamos a hacer un tutorial. Gracias por ver el video.